buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar los oídos en tu sony xperia 13 para hacerlo hay que entrar en ajustes y ahora entramos en el apartado sonido aquí podemos bajar la lista y aquí encontramos el todo de llamada del teléfono de la tarjeta sim 1 lo mismo de la tarjeta sim 2 sonido de notificación todo de alarma y para cambiar uno de esos sonidos hay que pulsar en ello por ejemplo en donde llamada de la tarjeta sim 1 aquí elegimos el tono volvemos y vemos que el tono está cambiado lo mismo vamos a hacer por ejemplo con un sonido de notificación volvemos y vemos que el tono también ya está cambiado y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscríbete a nuestro canal